Y si sos de los que dicen que eso de estar parado frente a la tele con los juegos de video no dejan nada, bueno, te equivocas porque, ojo, si sos muy bueno en el Guitar Hero, puedes tener tu recompensa. Si lo tuyo son los juegos de video o mejor aún, el Guitar Hero World Tour para Xbox, escucha esto, porque el juego te puede llevar a alcanzar la cibergloria en las Olimpiadas Mundiales de Videojuegos. Game On está trayendo el Wolfsburg Games aquí en Costa Rica por segundo año consecutivo. Este año estamos eligiendo un tico que va a ir a representarnos a China, a Chengdu, con el juego de Guitar Hero del World Tour. El evento se viene realizando a nivel mundial desde hace unos años y hasta el año pasado un tico no representó en las Olimpiadas. Eso sí, todos los años cambian el juego que se utilizará, pero si querés ir a China a participar contra los exponentes más grandes del mundo, tenés que estar pendiente de las eliminatorias. Vamos a organizar cuatro eliminatorias y una gran final, el cual arrancan este 2 y 3 de mayo, un terroamol, vamos a ir eliminando, conforme vamos eliminando vamos pasando a otra eliminatoria. Son cuatro eventos en los que se encargarán de elegir al más gamer de los gamers en nuestro país para que se vaya todo pago a China. Y ojo, los requisitos son muy pocos. Que sea un gamer de corazón, que tenga muchas ganas de ir a representar a Costa Rica, porque eso es un evento patriótico también y que se apunte, ¿verdad? Recordá que el que tenés que manejar es la versión para Xbox. Calenta dedos, prepara la vista y alistate para hacer maletas para viajar a China. Al rato vos te podés traer ese trofeo. En vivo.